Es muy fácil dejarse amar como te estoy amando, mas yo no sé si lo que te lo haré es lo que haría tu corazón. Yo te ofrezco el resto de las luchas de mi vida, yo te ofrezco la senda que me queda por andar, a ser mías tus cosas mas profundas y sentidas, y acaso curar de alguna herida que haya dejado en ti el amor. Yo te ofrezco que seas la alegría de mi vida, yo te ofrezco que me inspires cada noche una canción, que tú seas mi eterna compañera de aventuras, y dejes que derroben la ternura a tu profundo corazón. Oh, 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 oh. Hacer mías tus cosas más profundas y sentidas Y acaso curarte alguna herida que haya dejado en ti el amor Yo te ofrezco que seas la alegría de mi vida Yo te ofrezco me inspires cada noche una canción Que tú seas mi eterna compañera de aventuras y dejes que derroben la ternura a tu profundo corazón. Gracias.